El presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, Juventino Romero de la Torre, consideró un riesgo la tipificación del outsourcing ilegal como delincuencia organizada, como se busca desde el gobierno federal y en el Senado de la República por los legisladores de Morena, ya que deberán definirse con claridad los aspectos que dividen el esquema de subcontratación legal de ilegal. Las empresas o personas que crean empleo pueden ser calificadas como delincuentes y ser parte de la delincuencia organizada con todo lo que trae aparejado esto, la aplicación de la ley de extinción de dominio, etcétera, etcétera. Mientras te lo aplico, hasta en tanto veamos si eres culpable o no, pero mientras te lo aplicamos. Eso puede ser muy peligroso. Según cifras de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, en el 2019 se detectó a casi 6.000 empresas que cometieron prácticas de subcontratación abusiva con una evasión fiscal de 21.000 millones de pesos. Romero de la Torre explicó que para definir cuál es una empresa de subcontratación legal es posible identificarla porque contratará a los trabajadores y los inscribirá ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y realizará tanto aportaciones como para cumplir con sus obligaciones laborales. Estimo que Coparmex tiene que estar con que se cumplan con las obligaciones legales. No podemos estar a favor del outsourcing ilegal. Debemos estar a favor de las empresas de subcontratación que cumplen las obligaciones con sus empleados. Inevitablemente. Del otro lado de la moneda, hay empresas de outsourcing ilegal que trabajan fuera de la línea, que contratan a personas sin ofrecerles garantías, pero sobre todo un trabajo formal. Tienen inscritos, no inscriben a los trabajadores ante el IMSS, obviamente no les dan seguridad social, no hay Afores, no hay Infonavit, no hay nada. O los inscriben con un salario inferior, no les pagan prestaciones, son empresas de papel que lo único que tienen son su acta constitutiva, ¿no? Las sillas donde están sentados las rentan o no son de ellas, ¿no? Rentan un local con todo incluido, ya amueblado. Son empresas que mañana tienen un conflicto y desaparecen y se quedan los trabajadores volando. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.